El milagro es una luz, una hoguera, mi trinchera, una esponja, tu mano, mi deseo, tu cuerpo Es la conciencia, es una lágrima, es mi forma de resistencia Es mi sacramento exacto, es tu sangre, es mi potencia Es una bola de pasión, es mi justificación Es una mansión desierta, es una misión secreta Es una revolución, una mutación total Un escape más allá, una lucha mortal Es una hiena, es una rosa, es un milagro poderte querer Es una hiena y no te afecta Es un milagro poderte querer Perdí mi ojo de venado Nadie me va a proteger Vuelo mi cuerpo entre tinieblas Doña Marcaba viene a ver Por las noches me visitan Me hacen señas con la piel Me congelan las orellas Creo que me quieren robar Hazme una limpia por favor Amor Espérate Espérame de todo mal Por mal Quema mi remo por favor Amor Antes que yo te queme a ti A ti Sabes que no puedo desangrarme la mirada Que no quiero respirar Que no quiero respirarme Ni siquiera las pupilas Todavía quieres más Sabes que no puedo respirar Debajo del mar Quieres que me pierda entre las perlas Abismales de tus caprichos Todavía me pides más Mejor déjame reptar Finamente tus deseos Sabes que no hay más misterios ocultos Que la desesperación Encerrada en un espejo No lo quieres aceptar Mejor déjame matar Toma la obsesión Huracán No detengas Déjame salir Quiero romper los prejuicios Y alejarme de ti Ya no quiero ver más piedras En mi cama Ya no quiero ver más piedras En mi cama Y alejarme de ti Llora de ti Y alejarme de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.